¿Qué Sevilla veremos en Praga? ¿El que fue capaz de golear a la Real Sociedad o el que lleva 5 meses sin ganar fuera de casa? Está obligado a ganar y si no lo hace no podrá conseguir el pase a los cuartos de final de la Europa League Vamos a analizar esa previa del partido Slavia de Praga, Sevilla, empate a 2 en la ida Con todo por decidir, con el jefe de sección de Contributos Digitales del Estadio Deportivo Carlos Pérez, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Y con Fernando Ruiz, responsable también de Contributos Digitales del Estadio Deportivo Buenas tardes, bienvenido ¿Qué veremos? ¿El Sevilla de la Liga fuera de casa 5 meses sin ganar? ¿O habrá un punto de inflexión después de lo visto ante la Real? Yo creo que es un misterio Lo que vamos a ver seguro es una final Cuando a priori viendo el sorteo tendría que ser casi un trámite este partido Ya que le tocó el rival más débil del grupo Y en la ida se dejó ir Simplemente siguió el camino irregular que está llevando el equipo desde diciembre prácticamente Y se complicó la vida Así que Machín salvó su primer match-goal contra la Real Sociedad Y ahora va a tener otro Yo creo que si cae en la Europa League caerá Machín y habrá servido de poco esa reacción contra la Real ¿Habrá, Fernando, punto de inflexión? ¿Habrá continuidad? Ya por estadística debería de llegar, ¿no? ¿Tanto tiempo sin ganar fuera? Yo creo que eso es lo que esperan tanto la afición como la propia plantilla Esa victoria que llegara, que fuera balsámica y que le quitara un poco la presión Y claro, lo que pasa es que ahora hay que cambiar el chip Porque no es un partido de liga más Ahora, como ha dicho Carlos, una final Son 90 minutos en los que incluso no puedes salir tampoco ni a especular mucho Tú tienes que ir a por el partido y marcar goles Porque ni el empate te vale El empate que te vale es un empate a tres Pero los empates a tres en el fútbol son muy, muy, muy complicados que se den Entonces Sevilla tiene que ir a por todas allí A demostrar que es Porque yo creo que es más equipo que en la Vía de Praga Aunque no lo demostró en la ida Es por lo menos el resultado Y debe de ir a por todas No debe salir a especular Tiene que ir a buscar el partido, a marcar goles Y yo creo que si encuentra ese fútbol que tuvo ante la Real Sociedad Esos 20 minutos prácticamente perfectos que tuvo Yo creo que con 20 minutos le valdría para pasar la eliminatoria Pero claro, es un poco incógnita como decía Carlos No sabemos qué versión del Sevilla nos vamos a encontrar Si es Sevilla arrollador O ese Sevilla que sale a los partidos un poco a verlas venir Y especular ahí con el resultado No presiona, no controla bien el balón Es un poco incógnita Es muy parecido a lo que hizo ayer por ejemplo el Atlético de Madrid contra la Juventus Que yo creo que muchos servistas se habían reflejado En un equipo que no compitió, que no tuvo ambición Que no fue por el partido Y que al final acabó devorado Hay tanto escalón, hombre, no hay un Ronaldo en el Eslabia Y evidentemente no hay un potencial como en la Juve ¿Hay realmente ese escalón tan grande entre el Sevilla y el Eslabia? Porque en la ida se vio un equipo un poco rudimentario Pero con sus armas y con las ideas muy claras Yo creo que es un escalón muy evidente Lo que no es Valar es que juega fuera de casa Y yo creo que salvo el partido de Roma contra Galacio No recuerdo ningún partido fuera de casa En el que el Sevilla haya sido superior a su rival También hay que tener en cuenta Que se trata de un país muy complicado Por lo que me han comentado hace muy mal tiempo El Césped va a estar muy irregular Se va a enfrentar a un Eslabia de Praga muy físico Que va a querer ir al choque El Sevilla precisamente lo que menos tiene es físico Y si no es capaz de mover muy rápido el balón De eludir ese tipo de choques de uno contra uno Y de meter a Eslabia en su campo Yo creo que va a sufrir mucho Y está obligado a ir por el partido Porque como dice Fernando El espate no le vale Yo creo que el sufrimiento es más que garantizado Vasli vuelve seguro Vuelve a su país Vuelve y se enfrenta al que es su rival El Eslabia Y bueno, eso es una garantía en principio Al menos el portero va a estar Pese a que no está el nivel de comienzo de temporada Que yo pensaba que esto iba a llegar Porque ese nivel era de un ángel Prácticamente salvaba al Sevilla en todos los partidos Sí, pero el escalón entre Juan Soriano y Vasli es importante Y creo que es una pieza fundamental Y que Machin va a rotar, no va a rotar Porque el Eslabia ganó en casa 4-0 Hizo el entrenador 8 cambios Con lo cual, lo que tú comentabas Va a tener esa frescura tan importante y necesaria En este tipo de partidos ¿Y el Sevilla qué va a hacer? Porque lo normal es que Machin mantenga A los que le han salvado su primer matchball Yo creo que sí Sería lo lógico, ¿no? Que apostara por esos 12 jugadores Quizás el más el cambio de Kiai Que no estuvo por sanción Que para él es un poco más indiscutible En el centro de la defensa Ya que mantenga mercado Y el único que va bien por alto Claro Y mantenga mercado Y va a jugar mucho el largo Claro, quizás el cambio de mercado Por Carrizo Que es un poco más de experiencia Que él lo defendió bastante en la hora de prensa Después del partido ante la Real Sociedad Diciendo que Carrizo da mucha seguridad A la defensa Incluso al portero A los jugadores que están por delante Es una pieza bastante representativa Que anuncia el Sevilla Y quizás sí, ¿no? Porque como decía Carlos Hace falta físico En ese centro del campo Entonces quizás yo creo que La continuidad de Roque Mesa Que jugó bastante bien el otro día Por lo menos, sobre todo en la segunda parte Dio bastante bien al equipo Está ahí la duda, ¿no? Que hablábamos antes también De Gonalows Que aunque está recién salido Es un perfil que gusta muchísimo a Machin Y que no ha podido tirar del perfil De toda la temporada Quizás no de inicio Pero creo que sí lo veo como mucho Para estar en la segunda parte También va a hacer en función De lo que necesite el equipo Si necesita más pólvora arriba O mantener un poco el resultado Que le ganar Claro Es que ya no sé cómo vaya el marcador Y yo creo que arriba va a seguir apostando Por Ben Yedder, por supuesto Y yo creo que por Munir Porque le está dando a Chodow Un par de partidos muy buenos En los últimos Yo creo que le va a seguir dando confianza Al hispano-Marvin Sí, yo además vi en el partido de ida Que Machin tenía muy claro Los conceptos Y que iba a hacerle daño En velocidad a la defensa Que era bastante Intentaban salir con el palón Cuando realmente no tenían calidad Para poder hacer Los rudimentarios Tenían poca calidad Para salir con el palón jugado Lo intentaban Y ahí sí le hizo daño Y ahí sí le hizo daño el Sevilla Tenía capacidad Tuvo espacio Y creo que va a mantener a los dos bajitos O sea, Ben Yedder y Munir Aunque Munir va bien por alto Y no sé Yo creo que quizás sea el mismo once de la Real O meta a alguien de refresco Yo creo que es un tramo de la temporada Después de un mes de enero Que suele estar muy marcado de partidos Con Copa Con Liga Ya se acumula El cansancio Y yo creo que es un tramo Como digo Muy de picos de forma Y Machin ahora mismo Ni ve al Mudo Vázquez Que se ha caído por completo Ni ve a Andrés Silva O sea, que yo creo que es excesivo El castigo de Andrés Silva Pero en estos momentos Él ve más fresco a Munir Obviamente a Ben Yedder Que se le están cayendo los goles A quien por cierto Quería echar en verano Como a Carrizo Que para mí son fundamentales Y yo creo que salvo Kiar Por aquello de que Es el mejor que tiene por alto En un equipo que nadie va bien por alto Y si estuviese Está fresco Porque el otro día no jugó Y igual estando además El campo en mal estado Él tiene un buen desplazamiento en largo En fin, yo creo que Kiar va a jugar seguro Y me da también que podría meter a Carrizo Por mercado Y el resto yo creo que lo que viene jugando Salvo que vea muy bien a Gonalón Que para él Gonalón es la baja que más le duele del mundo El otro día dio un par de carreras Así que aparento estar bien Pero igual es pronto Vamos a tener entonces a Navas por derecha Vamos a tener a Promet por izquierda A Carrizo, a Kiar Y a Sergi Gómez en defensa El trío El tribote Vanega Saragia Y Roque Y Roque, perdón Y Munir y Benyede Bueno, Carrizo lo que utilices Si puede que el estado del campo Este tan impracticable O no permita mucho la circulación de balón Si puede a lo mejor que la figura Andrés Silva Que también va muy bien por alto Para casar esos balones laterales Puede que sea otra Otra arma de Machín Incluso para salir de inicio Y de descanso Munir Yo creo que Munir Le está dando mucho balón parado Desde que está Munir Parece que por fin el Sevilla Está creando peligro a balón parado Y ya después de tantos meses Queda claro que es el único que lo tiene Porque ni Vanega ni Sarabia Extrañamente cuando son dos futbolistas Con un talento brutal Pero ninguno de los dos ha sabido Bueno, el gol de Munir Esa que corre de Vanega Sí ¿No están bien los dos? Hay calidad Hay una con un sacer esquina Al larguero Que luego fue el gol de Ben Yedez Alguno tiene que entrar Claro De los 20.000 que ha sacado ya el equipo Pero claro No tiene nada que ver con Granel El año pasado en el Girona Que no sé si el Girona de Machín Hizo el 40 o el 50% de sus goles A balón parado También tiene a Chubani Y el Sevilla no Pero es un arma que el Sevilla Tiene totalmente en desuso Y yo creo que Munir Y si le da incluso golpeo directo En el Alavella Demostró que tiene un buen golpeo Bueno, yo creo que será un partido de ida y vuelta ¿No? Intentará el Sevilla supongo ida y vuelta Porque arriesgando Va a tener más posibilidades de recibir a hacer gol Está obligado a hacerlo Con lo cual intuyo Que no saldrá Yo creo que está obligado a presionar alto Porque ellos no son muy duchos en la salida Porque tampoco el Sevilla tiene físico Que yo creo que eso ha sido uno de los grandes problemas del equipo esta temporada Que como ha jugado tanta lida y vuelta Y un equipo tan poco físico Se la ha terminado cayendo Si se hace largo al final Y sin tener centrales rápidos Yo creo que lo que tiene que hacer es presionar arriba Y intentar robar arriba Y atacar ya estando arriba Y sobre todo meter miedo No salir Yo creo que eso Que va a intentar hacer los 20 minutos de la segunda parte Que hizo aquí ante la Real Yo creo que lo va a intentar hacer Los primeros 20 minutos del inicio Mañana ante el Slavia Para intentar buscar ese gol rápido Que ya quiere dudas al rival Y que también le haga irse a buscar el empate Que siempre ya te pones 0-1 Entonces el Slavia hará obligas al Slavia Y el Sevilla también demostró que el otro día Si le daba un poquito el valor al Slavia Se le ha con mucho peligro al contragolpe Entonces yo creo que va a buscar esos 15-20 minutos De mucha presión Aficiante en el área rival Para buscar el gol rápido Que cree las dudas Y claro Si luego a lo mejor no lo consigue Si puede que intente Claro Lo que le vale convenir Si sigue 0-0 el partido O 1-1 Al Slavia le va a convenir un desambio de golpe Porque él tiene más calidad arriba que el rival Y a lo mejor en el intercambio de golpes El otro día no le salió bien Pero El Slavia fue superior Y al final tuvo muchísimas ocasiones Es increíble que ese partido del Slavia No cabrán Ganando 3-2 Simplemente 2-2 Bueno El Slavia se encontró con dos jugadas Y marcó dos goles Yo creo que incluso el intercambio de golpes Y si el partido llega al tramo final 0-0 evidentemente O con empate O incluso perdiendo El Slavia tiene que ir ya a buscar A volcarse en el área Y a Y intentarlo Vamos concluyendo Antes Ha comentado Carlos antes Que si el Slavia no pasa Ve fuera Machín Yo creo que Creo que no Creo que no Pero Has comentado antes Tú crees que si No es capaz el equipo De superar el Davia Es que veo los jugadores Que están con el entrador Veo que es la primera temporada Veo el listón Permanentemente alto Y una presión excesiva Sobre el equipo Además la afición Todavía no se ha manifestado En contra del técnico Se salta el escalón directamente Y mira a la presidencia Pepe Castro Tú crees que la manita del otro día Me dice tampoco Como la que le Dosó al Levante Cuando venía de cuatro partidos Sin ganar Y cuando tuvo después Otros cinco Sin hacer lo propio Lo que yo me quedo Más que con el resultado Es eso que comentas De que Ya en la primera parte Pese a acabar empate Se veía que el equipo Está con el entrenador Y eso no es poco Eso no es poco La plantilla está con el entrenador Y eso le ayudará Seguramente a ganar Muchos partidos Pero Si se analiza La trayectoria Desde diciembre Yo creo que no se sostiene Y más que El eslabia de Praga Acaba echándolo Al pentacampeón Del Europa League Que Machín no será El único culpable Porque la planificación Tiene muchas taras Es evidente Pero Al final La cabeza Que acaba rodando Siempre suele ser La del técnico Que yo creo que también Tiene parte de culpa En cómo está el equipo Y yo creo que va a depender Mucho también De la Si no se clasifica Si se elimina ¿Cómo no? La forma Claro No es lo mismo Que el eslabia Al final te acaba metiendo Un 2-0 Un 3-0 Y tú no muestres Y no te reaccionamos Como ayer Ponía antes el ejemplo Del Atlético de Madrid O que tú acabes luchando Tú acabes Volcándole al ribano Llegué el gol Y acabes 1-1 Acabes 1-0 En fin Y va a depender mucho De la actitud del equipo Mañana Y también porque Tiene Tres días después Tiene un partido En Cornellá Con el español Incluso Echadlo Y luego ya Tiene el parón A lo mejor En ese parón Pues depende De estos dos partidos Pues Milaríamos un poco Tiene ahí 15 días Ya para decidir Si que hacemos Pero yo creo que No creo que Fue de inmediato Estando ahí el parón Que llegaría A Cornellá Claro Y Machine cuenta Con el apoyo De la plantilla Si al final El técnico Tiene el apoyo De sus jugadores Y están comprometidos Con esa idea Mete la falta De dos o tres meses Final de liga O un técnico nuevo O otras ideas Lo mismo para ellos Incluso No sé Lo que es evidente Es que no hay un momento Mejor para Echadlo Entre la dos Si es que hay alguno Bueno Que antes de un parón Porque el entrenador nuevo Yo entiendo Que en este caso Sería Caparrot Tendría sus dos semanas El Madrid El Madrid El Madrid Ha esperado Directamente Ha fulminado a Solari Y ya está Haciendo otra vez Creo que estos dos partidos Van a ser muy importantes También para eso Para Machín Para ver Si de verdad Hay una reacción Un cambio de dinámica Es un punto de inflexión La victoria del otro día O si el equipo Vuelve a los derroteros De hace dos semanas Y bueno Pues lo vamos a ver Gracias Carlos Gracias Fernando Tendrán ustedes Cumpliendo información Por supuesto En Estadio Deportivo En nuestra edición impresa Que pueden acceder a ella A través de Orbit Y como siempre En nuestra Multiplataforma digital Gracias como siempre Por la confianza En nuestra web También Obviamente Al minuto En nuestra web Estadiodeportivo.com Tendrán toda la información En los momentos Tanto de la previa Como del partido Slavia de Praga-Sevilla Gracias como siempre Por la confianza En el primer y único Medio Diario Deportivo De Andalucía